Buenas noches. No hay nada más ocurrido que que lo aplaudan a uno al principio, porque después no sabemos qué va a pasar. Bueno, exacto. Les agradecemos mucho en nombre del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos y de la Universidad de Miami la presencia de todos ustedes, viernes en la noche. Un día además es muy señalado para estar con Guillermo Coco Fariñas. A él le gusta que le digan Coco, o sea que no hago nada que él no me haya sugerido anteriormente. Como ustedes saben, es entre otras cosas premio Zaharoff y uno de los líderes de la oposición democrática más notables que alcanzó su notoriedad desgraciadamente en medio de una demostración de valor personal asombroso cuando estuvo tanto tiempo en huelga de hambre. Yo no quiero demorar mucho la entrevista porque tenemos poco tiempo y tenemos muchas cosas que preguntarles y después queremos que ustedes durante media hora también les hagan las preguntas que ustedes desean y que les parezcan pertinentes. Y lo primero que voy a hacer es pedirte una identificación muy breve, muy corta para que quienes no tienen una idea muy clara de quién eres tú la tengan. Por ejemplo, comencemos por el cuestionario más sencillo, tu edad. Bueno, 51 años. Nací el 3 de enero de 1962. O sea, eres un producto de la revolución. Ah. Casi el hombre nuevo de la revolución. Muy bien. ¿Profesión? Bueno, me gradué de psicólogo. Ejercí como psicólogo clínico en tres provincias. Santispíritu, Villa Clara y La Habana. Y fuiste catedrático de psicología también. Sí. O sea, fui profesor adjunto de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas y fui profesor adjunto de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, específicamente de la Facultad del Hospital Manuel Fajardo. Es decir, profesionalmente te defines como psicólogo, que es lo que realmente estudiaste y lo que ejerciste. ¿Estado civil? Bueno, convivencia. Convivencia de asesor. ¿Civilizada o no? Civilizada. Usted estuvo en el ejército. ¿Qué tiempo estuvo en el ejército? Bueno, seis años de Camilito. Camilito es una escuela. Una escuela de precadetes. Una escuela de precadetes, ¿no? Que en aquel tiempo iba desde los doce años, o sea, séptimo grado, hasta grado doce. ¿Y después dentro del ejército? En el ejército estuve como cadete un año y estuve como cadete un año en Angola. ¿Y cómo...? ¿En qué año? Esto fue en el año 1980. ¿Ochenta? ¿Todavía había combates en Angola en esa época? Sí, sí. Es decir, un año exclusivamente... Y después tres años de cadete en la Unión Soviética. ¿Sólo? Es decir, alcanzaste el grado de cadete. Cadete, sí. ¿No eras un gran militar, evidentemente? No, no. Eso lo sé porque yo estuve en una academia militar y nunca pasé de soldado. O sea, que sé lo que es eso. Bueno, una pregunta que todos nos hacemos. ¿Cuándo empiezas a cuestionar los fundamentos de la Revolución? Es decir, desde el punto de vista ideológico, ¿cuándo empieza la ruptura tuya con ese gobierno? Bueno, hay una ruptura interna, introvertida, diría yo, que comenzó en 1980, que nos movilizaron, siendo camilitos todavía, en la condición de precadetes, a la situación que había en La Habana, la situación de la Embajada de Perú que derivó en Mariel. Y la primera misión que me dieron fue pararme con un carnet represivo en los andenes de la terminal de trenes y esperar cada uno de los 13 trenes que llegaban desde el interior para llevar en guaguas a la gente hacia la Embajada de Perú en 70 de Quinta Avenida. Yo me empecé a preguntar ahí que algo estaba mal. ¿Por qué? ¿Por qué se querían ir tanta gente? Porque de los trenes bajaban entre el 85 y el 90 por ciento. Todo el mundo preguntaba dónde está la Embajada de Perú. Ahí comenzó ya a dudar mi conciencia revolucionaria de que algo estaba pasando. ¿Y cuándo es que realmente das el paso hacia la oposición, ya tajantemente y frontalmente? Bueno, esto se fue profundizando. En La Habana, sobre todo, yo vi un tiroteo por una famosa bailarina y artista entre dos altos oficiales de la nomenclatura, cosa que para mí era inconcebible. Estamos hablando de que yo tenía 17 años. Fui a Angola, vi hacer cosas a las tropas cubanas, sobre todo de lucha antigerriera, el Frente Olivo, a los combatientes y a los campesinos angolanos, a los aldeanos angolanos. ¿Se atropellaron contra los angolanos? En la vida de la nomenclatura, la nomenclatura, a los campesinos angolanos. Que ya realmente uno se daba cuenta que no era posible que aquello que nos daban teóricamente era viable. Para desgracia del castrismo, yo caí en la ciudad de Tambov. Fui ubicado en la ciudad de Tambov a estudiar. Esa era la ciudad donde hasta 1939 existieron guerrilleros anticomunistas. O sea, era un foco anticomunista. Y ahí fui cuando aprendí que lo que eran los campos de concentración comunistas, todas las represiones que existieron. ¿Y cuándo te unes a la oposición dentro de Cuba? Para terminar, o sea, para que vean el proceso. En todo este proceso yo tenía miedo. Pensaba, pero no decía. Que es lo importante. Cuando tengo el accidente de la Unión Soviética, voy para la Universidad Central de las Vías. Y me convierto en un foco complicado. Para mi amigo Miguel Díaz-Canel, por ejemplo, que era el primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas, porque yo era un combatiente condecorado y demás, pero era partidario de la perestroika. Porque yo decía que era verdad lo que estaban diciendo y lo que estaban denunciando. Era una gente incómoda. Precisamente por eso no me pude quedar de profesor fío en la universidad, porque no debía estar frente al alumnado tanto tiempo, ni transmitirle mis ideas. Y mi padre, que no pudo estudiar porque no dejó de saludar a un tío mío que estuvo implicado en la microfracción, que ya murió. Es decir, al negarse a quitarle el saludo a su hermano, lo castigan y no lo dejan estudiar. Sí, él estaba estudiando y no lo dejaron terminar. Y mi padre siempre quiso que alguien tuviese un título en la casa. Y como él ya veía que yo venía con malas intenciones, él me dijo, haz lo que tú quieras después que me cuelgues el título en la pared. El título en la pared se colgó en 1980. Disculpen, en 1988. Y en 1989 fue el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa y otros. Y yo como militante de la Unión de Jóvenes Comunistas dije que eso era una falsa. Y bueno, ahí me separaron de la Unión de Jóvenes Comunistas, me expulsaron. Y a partir de ahí ya comenzó una batalla abierta contra el gobierno. Desgraciadamente yo vivía en las villas. En las villas, el grupo que existía en aquel momento, después la huida demostró que era un agente de la Seguridad del Estado, el agente Félix. No me dio posibilidad de entrar ahí. Tuve que trasladarme hacia La Habana, trabajar en La Habana. Y ahí, bueno, me empecé a acercar a la oposición. Específicamente el primer opositor que me acerqué fue Orlando Morejón Bitón, que vivía cerca del hospital donde yo trabajaba. Y ahí comenzamos a caminar en la oposición. Bueno, empiezas, como tanta gente en Cuba, como joven comunista y evolucionas. Pero yo voy a ponerte varias opciones para saber en qué punto estás hoy. Si te fueras a clasificar ideológicamente, te identificarías como un conservador hoy en día, como un conservador, como un liberal clásico. Liberal clásico quiere decir casi lo contrario a lo que dice. Es liberal en los Estados Unidos. Un socialdemócrata, un socialista o un comunista crítico. ¿Por dónde, ideológicamente, en qué vecindario te sientes más cómodo? Bueno, desde el punto de vista económico, me considero, económico y social, me considero un liberal europeo. Pero desde el punto de vista político, me considero un conservador. Un conservador. Vamos a hacer otro intento de situarte ideológicamente. Para entender exactamente, o tratar de entender qué es lo que hay en tu imaginación política. Ha habido 20 transiciones. Desde Chile, que se pasa de ser un gobierno de derecha a ser una democracia. Todos los países comunistas que se convierten, se transforman en democracia. España, Portugal. Si tú fueras a elegir para Cuba uno de esos modelos de transición, ¿cuál tú crees que sería el preferible para la isla? Si es que hay alguno que te parece que sería adaptable. El polaco, el checo, el ruso, el español, el portugués. Bueno, yo tengo el concepto de cubano, el que yo quiero que sea para Cuba. Que sea un parecido al sudafricano, donde quienes participaron en la represión, se paren frente a un tribunal, confiesen todos sus crímenes y se han absuelto. ¿Se han perdonado? Sí. Ahora, los que tengan las manos manchadas de sangre, sí tienen que ir a un tribunal que les condene. Y creo que imitaría también a los checos en no permitir bajo ningún concepto que durante 25 años o más los que participaron y formaron parte de los aparatos de represión y control social puedan acceder a los puestos públicos. Esa es la visión que yo tengo de una transición. ¿Una transición a la que se llega por vía electoral o a la que se llega por la violencia o a la que se llega por cualquier procedimiento? Bueno, la Unión Patriótica de Cuba considera que debemos presionar al gobierno para sentarlo en una mesa de negociaciones. Ahora, si el gobierno se va a sentar en una mesa de negociaciones o no, eso depende del gobierno. Nosotros tenemos la voluntad de sentarnos en una mesa de negociaciones cuando el gobierno demuestre que va hacia un Estado de Derecho mientras no nos vamos a sentar con el gobierno. Ok. Todo eso es especulativo. No sabemos cómo. Una de las características de las transiciones es que siempre llegan y nadie sabe cómo llegan y después hay todas unas explicaciones de cómo llegaron, pero realmente siempre son sorprendentes. Pero supongamos que ya hemos pasado ese periodo agónico de la transición. Y con esta pregunta ya termino lo que es la situarte ideológica y políticamente. Llegamos al punto en el que se puede definir cómo es la Cuba a la que quiere. Ya sabemos en cuanto a la transición cómo quiere llegar a ello. Ahora, hay 145 países en el mundo. Países que tienen una cierta entidad y un cierto tamaño. ¿A qué país crees tú que Cuba debería parecerse? Para entender muy bien qué es Cuba debe parecerse. A Suecia, Inglaterra, a Suiza, a México, a Chile, en fin. ¿A cuál te gustaría, a Costa Rica, a cuál te gustaría que se pareciera? Bueno, yo siempre dentro de América he admirado mucho a Costa Rica. Y creo que desde el punto de vista europeo, nosotros nos interesa mucho cómo se proyecta económicamente y socialmente Alemania. Es lo que más nos llama la atención. Pero recuérdese que una transición no la hace Guillermo Fariña. Esa es la cosmovisión mía. Claro. Claro, no, pero eso es lo importante. Bueno, ya tenemos más o menos una idea general de quién es desde el punto de vista político Guillermo Fariña. Y empezamos. Hoy se cumplen 60 años del ataque al Mucada. Exactamente hoy. ¿Qué queda vigente de esa mitología política? Para un hombre, por ejemplo, que tiene menos de 30 años. Bueno, para la gente que tiene menos de 30 años, lo que le interesa es que se acaben los actos para que empiece la fiesta. O sea, todo el mundo sabe que en Cuba, el 26 de julio, trancan todos los bares. Hay muchos, muchos, muchos municipios que están en carnaval. Y todo eso está trancado hasta que acaba de hablar en un momento Fidel Castro y ahora Raúl Castro. Después de eso, todo el mundo lo que quiere es levantarse. Ya se acabó el discurso, sí. Ya están vendiendo cerveza, sí. Vamos a tomar cerveza. Bueno, pero de todas maneras, desde el punto de vista de los fundamentos políticos, la mitología comienza con el asalto al Mucada. Aparece Fidel, Raúl, algunas de las figuras que luego gravitan sobre la política. Digamos que esa historia y la historia de la Sierra Maestra ya son demasiado remotas para un porcentaje importante de la sociedad. O creo yo que son demasiado remotas, pese a que ellos machacan una y otra vez, pero son cosas que ocurrieron hace 60 años, hace 50 años. Es decir, cosas que ninguna sociedad en el mundo vive pendiente de cosas que ocurrieron hace 60 años de la manera enfermiza en que el gobierno cubano quiere plantearse. Pero, ¿con qué ha sustituido el gobierno cubano ese relato? Bueno, el gobierno cubano está claro que el nivel de protesta social va en aumento y el discurso político actualmente es consignativo. O sea, ello es de consigna en consigna para tratar de morirse en el poder tranquilos y después el diluvio. Esa es la visión que nosotros tenemos de los gobernantes. Más de Fidel, Fidel odia más a Cuba que Raúl. Raúl la odia, pero no tanto. Raúl se preocupa un poco más por el futuro de su familia. Aprovecho para hacerte una pregunta, porque Fidel sale del juego oficial en el 2006 como consecuencia de la enfermedad intestinal que tuvo. Sí, pero tiene un control psicológico sobre el ESMAD. Tiene un control psicológico, pero existe la división entre fidelistas y raúlistas. ¿Es verdad que Raúl ha separado de sus cargos a la mayor parte de los fidelistas? ¿Es cierto eso? O sea, diría que el último gran fidelista que fue separado fue... ¿El Alcón? No, Chom y Millán. ¿El secretario personal? Sí. Y además era el verdadero poder durante muchos años. Porque el Alcón realmente ni siquiera estaba tan cerca de... Creo que el hecho de que ya no lo quieran ni como Ministro de Tecnología y Medio Ambiente significa una cosa de que se lograron imponer los castro-raulistas. ¿Y es una diferencia entre clanes de poder o hay una diferencia ideológica? No, el problema no es ideológico. El problema es de control burocrático y control económico. No es un problema de... Y sobre todo es un problema de confianza. O sea, quienes están mandando ahora en Cuba son personas que son de la absoluta confianza de Raúl Castro. Y recomendados por el grupo que realmente manda en Cuba, que es el Círculo de la Valla. Vamos a hallar de eso en su momento, pero... ¿Qué cosas del Círculo de la Valla? Vamos, te lo preguntaré en su momento, pero... Ah, ¿verdad? Quería saber... Sí. Raúl Castro está haciendo ciertos cambios de carácter económico. Sí. ¿Que no lo haría su hermano Fidel? Sí. O sea, que hay una diferencia. Aparentemente quiere que en la sociedad civil se genere una, digamos, un tejido empresarial muy débil que sea capaz de absorber a un porcentaje de los trabajadores que no son integrables al gobierno. Parece que ese es el objetivo. ¿A dónde quiere llegar Raúl Castro? Bueno, Raúl Castro tiene un plan. Esté vivo o no, este plan se acelera o no. De establecer una especie de putinismo. Putinismo. De putinismo en Cuba. O sea, que los mismos que están gobernando ahora van a continuar gobernando, pero con otras caras. Y van a pasar hacia, diríamos, un tipo de capitalismo donde domine un partido y se permita una oposición muy debilitada que nunca realmente pueda acceder al poder. Pero, y ahora, yendo al putinismo, es decir, en la Unión Soviética, perdón, en Rusia, Rusia es un país muy rico que exporta gas, que exporta petróleo, que exporta madera, en fin, es uno de los países más ricos del mundo. No es el caso de Cuba. Cuba no tiene recursos naturales para convertirse en una Rusia en miniatura. No es así. Cuba tiene que vivir de su industria, de su trabajo, de sus exportaciones agrícolas, de sus exportaciones industriales, las que pueda. Pero eso no sería ya putinismo. Yo creo que es una aspiración que tienen ellos o es algo de lo que le vea como una posibilidad real de convertirse ahí. Bueno, ellos están contando con que sus enemigos ideológicos los mantenga. Por tal de que no exista un conflicto que involucre a Estados Unidos, es una especie de chantaje no nuclear que el gobierno cubano ejerce sobre Estados Unidos fundamentalmente, aunque otros países de América también. Ellos aspiran a que levanten el embargo. Ellos aspiran a que se les dé créditos blandos a largo tiempo. Pero no pagan. Pero ellos aspiran a eso. Hay un trabajo de Roberto Quiñones en el diario de Cuba que habla de una deuda de 56 mil millones de dólares. Y será más, porque siempre hay un ingenuo que le da, que le presta. Pero ellos aspiran a eso. La aspiración de ellos es eso. Y hace dos semanas tuvimos una manifestación clara. Llegó aquí el cónsul de Cuba en Washington trabajando la nostalgia. O sea, está trabajando a la tercera generación. Ustedes pueden retirarse sin problema en Cuba, pueden comprar casas, que eso es un tipo de inversión. Y los que se porten bien, estamos haciendo una nueva ley de inversión extranjera, donde van a ser incluidos los cubanos americanos, pero hay que portarse bien. Es decir, el propósito en Coco sería continuar viviendo de alguna manera del subsidio, de la ayuda exterior. No, ahora no es. Fíjense lo interesante. Ahora no es ni de la Unión Soviética, ni de China, ni de Venezuela, que eran sus amigos. Ahora quieren vivir de sus enemigos. Bueno, eso me parece que forma parte de la mentalidad de hoy conversábamos con Coco cuando veníamos para acá de cómo llega Fidel Castro, es decir, cómo Fidel Castro se apodera de la sociedad cubana y es precisamente metiéndole la mano al enemigo en el bolsillo. Hace una ley en el 50% de los alquileres y hace una ley que reduce la electricidad y qué sé yo. Es decir, genera todo un apoyo popular con la plata de sus adversarios. De manera que esto es perfectamente consonante con... Por ejemplo, ya no está entre los vivos, pero el tesorero del Movimiento 26 de Julio fue Gustavo Cosverne. Y si nosotros analizamos quién pagó el gran mar, quién pagó las armas, quién pagó los hospedajes en México, son los enemigos, los supuestamente enemigos de clase de Fidel Castro. O sea, los castristas tienen esa de engañar, de hacerse tus aliados temporales para vivir de ti. ¿Raúl Castro llegaría en los cambios a hacer algo que pudiera poner en peligro su poder? ¿O se le puede escapar de las manos? Yo, el día que piense que Raúl Castro va a ganar, yo me vengo para el Silvio y yo voy a regresar. Porque considero que ellos podrán tener sus planes. pero lo importante es que la inmensa mayoría de la oposición interna no violenta le ponga toda una serie de condicionamientos para darle legitimidad al gobierno y a los cambios que se están dando que vaya hacia un Estado de Derecho y que en eso no secunde el exilio que también se ponga toda una serie de exigencias por parte del exilio que no permitan que un general de pronto sea dueño de un hotel. Porque sea un Estado de Derecho hay que preguntarle con una auditoría de dónde usted sacó el dinero para comprar el hotel. Entonces, si damos carta blanca a los cambios y si permitimos que los cambios lo hagan los castristas o los castros raulistas entonces ellos van a ir hacia un Estado de no Derecho y va a haber impunidad en toda la repartición que se quieren hacer. Sin embargo, si presentamos un frente común hasta ahora la propiedad ha sido institucional es decir, las Fuerzas Armadas controlan pero no el General Pérez o el General González sino las Fuerzas Armadas pero precisamente en ese plan de 10 años que ya vamos por el tercero eso va a llegar. Es decir, la asignación personal de bienes que hoy en día son del Estado a ciertas personas ¿hasta qué punto esto es importante y como psicólogo yo creo que probablemente tenga alguna respuesta ¿hasta qué punto Raúl y el entorno de Raúl tienen la conciencia del fracaso del sistema como por su improductividad tremenda? ¿hasta qué punto realmente ellos tienen la conciencia del fracaso? La pregunta es por lo siguiente quienes han estudiado las transiciones saben que cuando la clase dirigente tiene la conciencia del fracaso es mucho más proclive a permitir los cambios entonces ¿hasta qué punto ellos saben que 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 han fracasado y que ha sido un desastre espantoso lo que han hecho? Bueno ellos están claros de que el sistema neostalinista no funciona ni desde el punto de vista incluso ideológico el mundo se ha convertido en una aldea total ahora aquí ellos fundamentalmente lo que intentan es que las personas sean cómplices los gobiernos sean cómplices los parlamentos sean cómplices y las personalidades sean cómplices ¿eso dice dentro del país? y fuera del país y fuera del país cómplices de cómplices del cambio que ellos quieren hacer o sea que aplaudan el cambio y que lo legitimen lo legitimen de alguna manera y entonces creo que ese es el punto de él precisamente de los planes castristas que dependen de factores que ellos no pueden dominar y ahí precisamente es donde está nuestra fortaleza es decir que la oposición interna y externa haría muy bien en denunciar los falsos cambios que intentan consolidar al régimen dentro de esa dentro de esos cambios aparece como heredero alguien que fue tu compañero de estudios Miguel Díaz Canel ¿por qué lo elige Raúl? ¿por qué este hombre y nosotros? bueno sí Miguel Díaz Canel fue mi compañero de baloncesto de los nueve años o sea platicamos baloncesto él estaba en una escuela primaria y él en otra pero coincidíamos en el área de deportes y después tuvimos ¿cuál jugó mejor que tú o fiesta? bueno no es que teníamos distintas edades no distintas edades pero distintos roles yo era más bien píbul y era más bien defensa bueno ¿y entonces? yo pienso que Miguel Díaz Canel es escogido en primer lugar porque es de absoluta confianza o sea él estuvo en la escorta personal de Raúl Castro después pasó a estudiar en una universidad específicamente de Raúl Castro ¿y ahí es donde Raúl? de ahí viene la confianza ¿porque él fue un hombre de Robaina también? no 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 en el comité nacional del OJC eran Pedro Sáenz Montejo y Miguel Díaz Canel en aquel tiempo los que eran venían del aparato de la dirección política de las FAC Robaina no viene de ahí Robaina viene de de la OJC y de Fidel y demás él no viene de ahí Miguel Díaz Canel había sido presidente de la Fuego no no eso fue después fue después cuando él lo envían hacia una universidad civil en este caso la universidad central de la OJC él estudia ingeniero en control automático electrónico ¿él fue militar también? después también o sea esa era duda y está dos años en una unidad de Huertes Mechora como jefe de la unidad en Limonar y llega hasta primer teniente ¿y cuáles son las convicciones políticas de este hombre? eso es lo que nadie sabe yo pensaba claro me tocó vivir dentro del país y muy intensamente la transición española Adolfo Suárez era un hombre del franquismo un hombre muy cercano el tipo que tenía que velar era una especie de Machado Ventura del franquismo el hombre que velaba por la cuestión ideológica del franquismo supuestamente por lo menos formalmente y sin embargo fue el hombre que desmanteló el franquismo ¿tú ves a Miguel Díaz Canel en ese rol? eso en realidad no depende de él o sea recuérdense que en el Buró Político que es realmente el verdadero poder existen de 15 personas 9 militares y existe un orgánico en el Buró Político está el poder es decir no está en la Asamblea Nacional del Poder Popular no está en el Partido Comunista no está en el Comité Central el verdadero poder en Cuba es un mecanismo que se llama el grupo o el círculo de la valla el círculo de la valla ¿por qué se llama así? porque ellos van a jugar gallos a Managua y ahí toman las grandes decisiones por ejemplo en Managua se tomó la decisión de apresar a Ochoa y de fusilarla este círculo de la valla es un círculo que antes no tenía ese poder ¿y están vinculados al comité al... es un círculo que viene desde el segundo frente de la Sierra Maestra el de Raúl Castro que se han ido incorporando personas que después del triunfo han trabajado mucho tiempo en el MINFAR o son cercanos al MINFAR ese es el verdadero poder pero en el año 89 cuando fusila Machaba Fidel estaba vivo ¿no era el círculo de Raúl el círculo de Fidel? no Raúl tenía ese círculo pero estaba limitado fundamentalmente a las fuerzas armadas revolucionarias pero en 1989-90 el MININ es ocupado por el MINFAR el MININ no es un ministerio el MININ es una dirección del MINFAR yo invito a los aquí presentes que se percaten de que el ministro de las fuerzas armadas nunca se ha quitado las charreteras doradas que son de la FARC él debía llevar charreteras plateadas que son las del MININ él está siempre enviando el mensaje que yo soy de la FARC eso es una cuestión subliminal ¿y existe todavía esa dirección MININ y el MININ ya no porque ya la FARC ocupó el MININ y fue en venganza a que el MININ había ocupado la FARC en 1968 con la microbeación ahora estamos hablando de Fidel Castro tiene 86 años y Raúl tiene 82 Fidel cumple 87 ahora cuando estas dos personas desaparezcan ¿dónde está el centro del poder en Cuba? ¿quién toma las decisiones? ¿quién determina quién es el heredero y cómo va a funcionar la cosa? el círculo de la valla y el colegio de generales ¿el colegio de generales? ¿qué es el colegio de generales? el colegio de generales es todo el que tenga grado de general son 120 y pico generales sí, pero hay algunos que ya están muy mal de salud como por ejemplo Calixto García está muy mal de salud Amegere está muy mal de salud toda esa gente eran del círculo de la valla pero se han ido incorporando gente ese círculo general es el que determina en asamblea qué se va a hacer el poder en Cuba aunque ellos traten de vestirlo de civil es militar hay 15 miembros del buro político pero lo que hay es que ver cuántos miembros de los buro políticos son militares o fueron militares es importante ver ahora de esos 15 miembros de los buro políticos que son los que le dicen al gobierno cómo tiene que actuar cuántos vienen del círculo de la valla y cuántos estaban antes en el segundo frente oriental en el partido comunista en la asamblea nacional del poder popular en las distintas instituciones que son las que hay en ese gobierno llegada esa hora cero con la desaparición de estas dos personas que pueden desaparecer pueden morirse o pueden sencillamente quedar incapacitados como está Ramón Castro por ejemplo que está incapacitado con demencia senil ¿esas instituciones no cobrarán entonces el peso que hoy en día no tienen? ¿ellos le van a dar posibilidad a esas instituciones si están conformadas por militares o exmilitares? ¿no tienen la capacidad esas instituciones en este momento de negarse de responder de decir en este momento no o sea ellos recuérdense que estamos hablando de personas que son guerrilleros pero los militares son invisibles es decir nadie conoce popularmente no se le conocen cuatro o cinco nombres y algunos están fuera de combate en la práctica como Ramiro Valdés que se supone pero Ramiro Valdés realmente no 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 pero Ramiro Valdés no es del segundo frente de la sierra y yo como opositor estoy menos preso que Ramiro Valdés o sea con Ramiro Valdés Raúl Castro está utilizando aquel proverbio famoso que dice a tus amigos manténlo cerca a tus enemigos más cerca todavía lo tiene muy cerca lo tiene muy fíjate que Raúl se mueve fuera del país siempre se lo lleva no lo deja solo es verdad es verdad además sabe que tiene ambiciones lo que pasa es que ahora hace un momento mencionabas que ellos estaban dispuestos a abrirle un espacio a la oposición para jugar a una falsa democracia una democracia limitada o un te voy a decir en una conversación privada que tuvimos que Raúl Castro analizaba hasta la posibilidad de permitir dentro de una asamblea nacional de poder popular un parlamento de 610 personas admitir hasta 20 o 25 opositores tú crees que eso va a ocurrir yo pienso que eso va a ocurrir si a ellos le salen bien los planes porque en un final ellos no pueden aspirar según le han planteado los oficiales del ministerio de las fuerzas más revolucionarias a ser como China porque viven en otro contexto o sea en un contexto americano donde hay que aparentar que no pueden tener un partido único con control tiene que crear un espacio y la oposición debe ocupar ese espacio o no bueno en el caso de la Unión Patriótica de Cuba nosotros tenemos 5 puntos que si el gobierno no camina hacia ellos no nos vamos a sentar porque sería una manera de legitimar el fraude te pongo el ejemplo de Polonia nada más que con el es decir Polonia Jaruzelski trató de abrirle es decir trató de controlar la situación abriéndole un espacio del 20% precisamente de la dieta polaca a la oposición y que pasó que se derrumbó en las elecciones porque el 90% el 85% de los votos fueron a parar la oposición y ahí se terminó el comunismo polaco ¿pudiera ocurrir algo así en Cuba que si juegan a abrir un pequeño espacio puede irsele de las manos el proceso y puede la oposición se puede autoderribar el gobierno es importante que ustedes escuchen por ejemplo a personas como Carlos Pinoza Chepe que fue sacado de de un país socialista no me recuerdo ahora si fue Chequia ¿no? sí porque empezaron a ocupar los observadores precisamente del Minfam analistas políticos del Minfam los vestían de civil y los ponían y le daban cargo ellos están preparados para esto no piensen que va a ser espontáneo como ocurrió en Polonia no obstante los polacos se quejan de que le hicieron demasiadas concesiones a los adversarios creo que aquí lo más importante es analizar quién necesita de quién si el gobierno cubano necesita ser reconocido entonces uno debe comenzar a ponerle toda una serie de condicionamientos para reconocerlo que nos llevan hacia un estado de derecho si no todos los que se han comido los tiburones en el estrecho de la Florida todos los que fueron fusilados todos los que se han muerto aquí anhelando regresar a la Cuba democrática todos los que están presos todos los que están cogiendo golpes el 26 de julio en Santiago de Cuba por ejemplo todo lo que han hecho las damas de Blanco va a ser por gusto o sea esto es una cuestión de dignidad yo tuve un pequeño intercambio con una persona a la que quiero mucho pero dice que si invitan a la asamblea esa persona va ¿qué posibilidad hay de que el gobierno fabrique un gobierno que es tan hábil el Ministerio del Interior fabrique una oposición artificialmente y que esa oposición la presente como si fuera la oposición real y realmente es algo teledirigido por el propio Ministerio del Interior? yo pienso que dentro de la oposición histórica hay miembros de la Seguridad del Estado porque una de las cosas que ellos tienen ellos tienen que tener agentes al más alto nivel a mediano nivel y al más bajo nivel para controlar todos los niveles creo que también ellos están actualmente exacerbando sobre todo un grupo de intelectuales que está alrededor de la revista Espacio Laical como una supuesta oposición y están también ¿crees que Espacio Laical está jugando ese papel yo pienso que sí desempeñando ese papel de una manera voluntaria como parte de un esquema policial puede ser que uno o dos sean los agentes pero los otros le hacen el juego porque recuérdense que ellos tienen una cosa que se llama los grupos multidisciplinarios de análisis donde y que es un método de la CIA no es un método que lo inventaron ellos ellos hacen con distintas especialidades y ciencias hacen un perfil de la persona y saben cuáles son las debilidades y las fortalezas y en base a eso van llevándolos donde quieren a las personas ahora estamos hablando del régimen como un régimen monolítico que hace una cosa pero al mismo tiempo sí y pienso que también el grupo este de intelectuales exfuncionarios que también nos critican mucho a nosotros aunque a la oposición más tradicional y también critican al gobierno no con tanto énfasis como lo hacen con nosotros también es otro círculo que ellos están formando le están dando publicidad para que aparezca como una supuesta oposición además puede ser que en algún momento algunos de los que forman parte de la oposición más tradicional de pronto alguien los ilumine o les ordene que se pasen y entren a hacer ese juego de todas maneras en las conversaciones que tuvimos en Polonia con bielorrusos con checos y con polacos estas mismas maniobras se hicieron en Polonia en Chequia y en Bielorrusia o sea se creó por parte del aparato represivo y del gobierno una oposición espuria siempre lo que nos han aconsejado ellos es que hay que mantener a la oposición verdadera unida sobre todo en lo que estamos de acuerdo y lo que no se está de acuerdo es para después el triunfo me parece muy bien eso y la observación que él acaba de hacer me parece importante en todas partes el gobierno ha tratado de manipular el cambio para que no se le vaya el poder de las manos y en todas partes ha acabado perdiendo el poder porque sencillamente llega un punto en el que eso no es no es controlable ahora eso implica para que estas cosas ocurren implica algo que estaba en mi era parte de tu de tu exposición la existencia de fidelistas y raulistas la existencia de ortodoxos y reformistas es decir de gente muy no ortodoxo en el sentido cubano de la palabra sino ortodoxo en el sentido de gente muy comprometida con literalmente exacto literalmente ¿dónde están los reformistas en Cuba? bueno también hay una cosa que es bueno que se sepa o sea dentro de los raulistas hay una división los generales raulistas están divididos en unos generales que yo les digo tácticos y los generales estratégicos los generales tácticos son personas que tienen las manos manchadas de sangre participaron en los combates de Valle de Cochino Playa Girón en la lucha contra las guerrillas campesinas ¿tú crees que eso a los ojos de ellos los invalida? no el problema es que esos generales saben que tienen que pagar de una forma o de otra y esos generales dentro del castrismo están opuestos a las reformas pero en casi en Europa del Este por ejemplo no pagaron nada la represión en Hungría fue muy grande no parece que haya habido ellos pero ellos tienen miedo ¿a miedo? ellos tienen miedo el que tiene culpa tiene miedo pero también hay otro grupo de generales que eran muy jóvenes cuando triunfó la revolución generalmente estaban estudiando en la Unión Soviética o en Chekologa y no están comprometidos con la represión son son personas de academia personas que sus méritos lo tienen porque ganaron guerras en el exterior que eso si quieren cambiar hacia el putinismo no hacia la democracia representativa el mayor representante de los generales que no quieren cambiar es Antonio Enrique Luzón ¿por qué Luzón? Luzón tiene una historia realmente muy negra con respecto a la represión en Cuba incluso la represión en la Unión Soviética incluso la represión antigerrillera en Nicaragua ¿qué poder tiene hoy en día? es jefe de todas las tropas especiales ¿ah sí? sí fue ministro de tropas especiales fue ministro de transporte fue un desastre y después lo mandaron después que desbarató el ministerio de transporte en Cuba lo mandaron seis años castigado para Angola y creó el Frente Olivo que fue las tropas de lucha antigerrillera que masacraron a los aldeanos angolanos ¿hubo genocidio por parte de la tropa cubana? específicamente ese tipo de tropas ¿y específicamente Luzón? y específicamente Luzón o sea él la frustración de estar durante tantos años allá la descargó contra el pueblo angolano uno ha visto por ejemplo ahora ahora Álvaro López Miera es el que encabeza la otra facción la facción digamos de los que quieren reformas y que tienen las manos limpias que nadie los puede dictar de que ha matado a nadie porque toda la vida se han dedicado a guerras convencionales el único equilibrio que existe actualmente entre esas dos facciones es Raúl Castro antes existían dos equilibrios que era Julio Casarredero y Raúl Castro ahora nada más que queda Luzón Casar murió Casar murió y su sobrino se le incitó Casar el hijo de ser en casa aparentemente está preso está preso supuestamente en el reloj que es instrucción de la contingencia militar en Avenida de Boyer coronel senil coronel está preso por supuestamente agente de la CIA agente de la CIA somos todos como dicen ellos a ti a ti también ahí también de tocarlo ¿quién puede creer en esas acusaciones? bueno a un comunista como Orduzqui o a un Orduzqui lo acusaron de eso a mi abuela de 95 años la acusó su nieta más querida de agente de la CIA como cuando tenía 95 años y a mí que era el contacto con el extranjero porque yo viajaba ah sí pues tenemos un récord porque yo tenía cuando dieron el golpe de estado de Batista yo supuestamente estaba al servicio de la embajada americana y tenía creo que 8 años entre su abuela y yo tenemos era muy precoz evidentemente era muy precoz ahora supongamos que que se mantiene ese equilibrio entre reformistas y no reformistas dentro del poder ¿la oposición tiene la capacidad de quitarle el poder al gobierno? ¿la oposición pura y dura? en este momento no la oposición tiene que ganar en poder de número de militantes eso es lo que nos falta nosotros somos una oposición muy icónica muy simbólica muy valiente pero todavía no somos una oposición de masas cuando nosotros seamos capaces de tener 10 millones como lo tuvieron los polacos en 29 millones de habitantes entonces un tercio de la población pero el problema es que me parece ver que la población cubana el conjunto de la sociedad cubana puede pensar que el régimen es espantoso pero no está dispuesto a hacer un sacrificio por tratar de eliminarlo yo pienso que no yo me recuerdo yo tengo un amigo de prisión que se llama Omar López Montenero que yo vi a Radio Martí y me llamó la atención el apellido ¿no? Montenero y una vez se plantaron frente a y creo que fue como el 92 por ahí frente a Villamarista y Radio Martí describía la mano de patada que le estaban dando o que le habían dado y yo decía esa gente está loco y nunca pensé que él fuera capaz de hacer cosas como eso entonces es una cuestión de buscar la motivación o sea el nivel de protesta social que hay en Cuba y sobre todo el millón cuatrocientos mil ciudadanos que no fueron a votar o anularon la boleta o la entregaron en blanco ahí es donde nosotros tenemos que recoger las personas que se encuentran descontentas con el régimen cuando nosotros seamos capaces de poner cien mil doscientas mil personas en plazas eso se cayó pero cuando mientras los cubanos tengan la posibilidad de irse a España o a otro lugar estarán dispuestos a hacer sacrificio el problema es que si los cubanos salen y entran que es por lo que hay que abogar los cubanos cambian yo tengo un amigo mío que era fidelista que fue primero a a Venezuela y bueno ahí se está construyendo el socialismo se supone pero después fue a Brasil cuando vino entregó el carnet partido o sea eso de que las personas salen es un arma de doble filo porque la gente se da en cuenta una sociedad de consumo tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas y cada cual se compara bueno yo aquí pudiera hacer esto 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 bueno aquí yo soy basurero pero tengo carro pero puedo ir a la playa pero gano tanto me pagan por nocividad me pagan por nocturnidad me pagan por esto y gano tanto dentro del país aquello todo es perfecto tú no tienes idea y la gente puede ir de aquí de Cuba hace un trabajo de proxeletismo muy bueno pero no es lo mismo oírlo que verlo lo digo pormigo mismo o sea para mí el aeropuerto más moderno que existía el aeropuerto de Barajas porque yo había pasado por ese aeropuerto cuando fui a la Unión Soviética y cuando he llegado a los distintos aeropuertos me he dado cuenta que Barajas no significa nada entre los aeropuertos del mundo bueno 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 la cuarta se ha creado una sala la cuarta sala es una maravilla pero así mismo con todo o sea uno ve yo conozco personas yo tengo una prima que vive en Lujbil está desempleada tiene carro tiene el Lujbil Kentugui tiene carro tiene comida tiene una casa con dos cuartos dos dormitorios y está desempleado te cuento una pequeña una breve anécdota que mi mujer y yo fuimos testigos de una persona que entra con nosotros porque era pariente de un amigo nuestro y ella era una comunista señora comunista dentista estaba en España y regresaba a Cuba y va a cine con nosotros porque va a cine con su pariente vamos todos pero vamos a ver una película que se llama East West yo nunca he visto una transformación más rápida tuve una catarsis en el cine se echó a llorar y cuando salió del cine yo me tengo que quedar en este país y se quedó eventualmente se quedó a vivir en España es decir enfrentarse a una película extraordinaria sobre la vida sobre la vida de un grupo de rusos blancos que regresa a Rusia y los matan y los atorpegan acaban con ellos en época de Stalin bastó enfrentarse esa realidad para que reevaluara todo lo que ella creía del sistema de manera que eso que tú estás diciendo puede ser cierto es decir salir cuando regresan la comparación es hay una una anécdota que yo no quiero dejarte porque además ocurrió una de la parte de esa anécdota aquí en Miami yo tengo un amigo pues bueno que yo creía que era amigo mío ahora me doy cuenta que si era amigo mío que es profesor de lucha de lucha de lucha greco libre no recuerdo bien y un día me lo encuentro en un alto repudio frente a mi casa hace 3 4 años diciéndome cosas y muy agresivo y de pronto cuando salgo pues nosotros como Unión Patriotas de Cuba no aceptamos que nuestra casa es prisión y el hombre se enreda conmigo y me tira para el piso y nos caemos y demás y me dicen enredado en el piso al oído sigue así que va bien me levanta no lo veo más hace alrededor de un mes y tanto lo veo aquí en el Palacio de los jugos de 50 de fly de 57 entonces delante de todo el mundo me abraza llora y me dice hermano aquel día compadre estaba luchando la salida para Venezuela yo me fui para la frontera deja ver si traigo los negros míos para acá compadre eso está en candela en Cuba no se sabe realmente lo que la gente piensa y yo le quiero poner otra anécdota frente a mi casa yo digo que vivía uno de los últimos comunistas cubanos era un tipo que de verdad un viejito que de verdad se moría de hambre y estaba con el gobierno un personaje que había que proteger como que estaba en proceso de extinción pero el hombre más allá de eso el hombre un día yo siempre lo saludé porque me conoce desde que nací y le dije ¿cómo estás? me dijo fíjate yo no quiero hacer la hipólica contigo yo cada vez que alguien llega ahí en un carro yo apunto la chapa y la digo describo a todo el que vaya ahí si es rubio si es trigueño si es alto si es viejo yo no quiero que tú me saludes y no sepas esto porque a mí me gusta hablar de frente ya no, no, está bien yo le dije bueno mire mi viejo usted haga su trabajo que hago conmigo eso no es problema bien seguimos saludándonos y un día había oído las dos hijas que son maestras una ya vive aquí ya entregó el carnet partido ya vino para acá llorando frente a mi casa no, o sea en la casa de ellos frente cruzo oye qué pasa no que a papi que lo operaron que le pusieron un marcapazo pero salió mal la operación no, no, no se está muriendo no, no, no salió de lo más bien y entonces qué pasa no que está enganchado a la electricidad porque no tenemos no tenemos dinero para comprar las pilas para el marcapazo yo llegué a las dos hijas que son militantes en aquel momento eran militantes del partido comunista maestras las dos una viva ya todavía tiene un negocio ya se fue de todo tiene un negocio de una paladar y le dije saqué un billete de 10 CUC y le dije mira esto me lo manda la mafia de Miami mira aquí tienes para dos juegos de pilas son a cinco pesos ah no está bien dame acá bien todo terminó ahí aparentemente ese viejito cuando se recuperó a mes fue para la reunión de la asociación de combatientes de la revolución cubana con una java con todas las medallas y todos los diplomas yo dije el único que se preocupó con mi salud fue contra los accionarios no los chivateos y aquí tienen las medallas y los diplomas y ahora ese viejito es el que me advierte oye hay operativo en la audiencia oye están paradas están al lado en Cuba hay una dicotomía de lo que la gente realmente piensa que yo pienso que el día que organizadamente ocurra algo como lo que ocurrió el 5 de agosto ellos no lo van a poder parar de todas maneras uno puede entender la angustia de alguien que no se queda sin batería y que corre el riesgo de que un apagón lo mate me parece una cosa una cosa terrible bueno vamos a ver si como como ves tú a Cuba en 5 años una evolución del régimen donde logran hacer lo que ellos quieren un crescendo de la oposición al extremo de que de que tienen que profundizar los cambios y que eso los precipita a un destino político que no saben cuál es que es lo que tú como donde tú ves a Cuba en 5 años bueno la organización nuestra uno de sus objetivos precisamente es convertirse en una organización de masa cuando llegué aquí el 12 de mayo día de las madres éramos 5.073 miembros en toda Cuba ¿cuántos? 5.073 ahora en el último corte que se hizo en julio ya somos 6.123 nosotros queremos cerrar este año con 10.000 pero vamos a comenzar a implementar toda una serie de de acciones para lograr ser muchos más sobre todo convertirnos en una organización de masa el consejo de coordinadores de la unión patriótica de Cuba cuando vio que finalmente ya iba a salir me mandó a hacer una pregunta a les valesa como ustedes pudieron ser tener 10 millones y les valesa nos dijo el problema que ustedes como oposición siempre han politizado el enfrentamiento con el régimen y la política no le importa a casi nadie ustedes tienen que tratar de socializar el enfrentamiento con el gobierno porque las exigencias cotidianas si le importa a todo el mundo nosotros vamos a cambiar y de hecho estamos cambiando ya ustedes han visto las últimas noticias que nosotros estamos exigiendo cosas para el pueblo vamos a convertirnos en los voceros de en los puntos de conflicto entre el pueblo y el gobierno y creo que eso nos va a traer una mayor cantidad de militancia porque es una manera de evitar que exista una ola represiva masiva nuevamente y si ellos se deciden hacerla finalmente ellos ya sacaron la cuenta que en 2003 por un opositor que arrestaron que encarcelaron se incorporaron entre 3 y 5 gente a la oposición la represión no no ha funcionado ha multiplicado y tú vislumbras el final o el principio de la transición o lo que sea como un enfrentamiento político o como un enfrentamiento militar en las calles o como una división de las fuerzas armadas entre sectores que se adversan militarmente yo creo que si nosotros logramos ser una cantidad que sea imposible para ellos masacrarnos va a haber una negociación en las condiciones democráticas ¿el ejército dispara o no dispara? puede ser que disparen las tropas especiales pero es que las tropas especiales incluso las tropas especiales las fuerzas armadas no tienen las manos manchas de sangre tienen las manos manchas de sangre los tenientes coroneles los coroneles los generales pero las otras gente no ¿qué debe hacer Estados Unidos por ejemplo para propiciar un desenlace democrático? en primer lugar no aceptar el reto que le impone el gobierno cubano de que el conflicto sea entre gobiernos creo que es muy sabio lo que se está haciendo de que cada vez que ellos piden conversar con el gobierno de Estados Unidos la respuesta es pónganse de acuerdo con su oposición y después vamos a conversar o sea nos están dando el protagonismo a los que estamos adentro creo que es importante que se siga así sean demócratas o sean republicanos que cualquier negociación pase por la oposición creo que eso fue lo que le pedí a los gobiernos y a todo el parlamento europeo y es lo que le he pedido a todos los gobiernos con los que me he reunido y es lo que le he pedido a los funcionarios del gobierno con los que me he reunido aquí en Estados Unidos y la oposición y la oposición ¿qué debe hacer? ya sabemos que Estados Unidos es lo que debe hacer y me parece una cosa muy inteligente decirle no hay nada importante que conversar entre personas primero conversen ustedes con su propio país con su propia sociedad y con la propia oposición eso me parece razonable y lo que debe hacer el exilio el exilio sobre todo debe proveer debe ayudarnos a denunciar hacia el exterior debe protestar como yo le decía por ejemplo a los hermanos de Nueva York tienen a la ONU ahí a los cubanos de Washington tienen la oficina intereses cubanos ahí porque lo que evita la impunidad del régimen es la denuncia yo le quisiera transmitir como temblaban los oficiales de la Ciudad del Estado cuando aquí se estaba haciendo la marcha en el 2010 ¿de las armas de blanco? sí o sea ellos temblaban delante de mí porque todo el mundo se había puesto de acuerdo y todo el mundo había dejado las diferencias estaban que no sabían en que iba a terminar aquello porque la unidad es a lo que ellos le temen creo que el exilio debe hacer lo que existe en Puerto Rico o en New Jersey o en Nueva York o en otros lugares por ejemplo en España es que todo el mundo se siente a la misma mesa en Miami desgraciadamente todo el mundo no se siente a la misma mesa ¿la oposición dentro de Cuba lo hace? no la oposición dentro de Cuba es el reflejo de lo que pasa aquí hay personas que internamente ya me dicen estamos de acuerdo quisiéramos trabajar juntos pero mi patrocinador no quiere entonces se están poniendo el patrocinador es alguien que los ayuda desde el exterior entonces es un momento de ¿y no será una excusa eso? yo pienso que no son gente que hemos estado presos juntos que son amigos míos o sea que son personas yo pienso que no pero el factor económico recuérdese que todos los opositores están sin trabajo y una familia depende de ellos entonces es importante ponerse de acuerdo en lo que todo el mundo está de acuerdo lo demás vamos a dejarlo para después si se levanta el embarque o no se levanta eso es para después eso es un acuerdo que tenemos por ejemplo con Cuesta Morugua con Giovanni Sánchez con Roberto Vardé nosotros no hablamos de eso de lo que nos une lo que nos separa es hacerle el trabajo al gobierno y por eso trabajamos juntos ¿algo como el proyecto Varela puede revitalizarse puede revivirse? el proyecto Varela es decir la idea de una salida electoral de una consulta al pueblo para saber si quiere interés que el tipo de sí yo pienso que fue una cuestión que marcó pautas dejó una huella pero independientemente de que se lleve al gobierno a eso nosotros lo que tenemos es que tener fuerza en número de opositores no públicos el detalle está ahí la gente que ya han triunfado contra el comunismo estamos hablando de los checos estamos hablando de los polacos nos dicen que eso es el factor fundamental todo lo otro es secundario cuando haya fuerza en número ellos no tienen que respetar y nos tienen que reconocer la otra cosa los checos no cometieron errores y los polacos sí entonces tenemos que tratar de irnos más bien por la vía checa que por la vía polaca porque por ejemplo ahora en Polonia ellos dicen que quienes mandan en la política son los antiguos comunistas porque los exiliados le dejaron el campo libre vinieron celebraron la victoria contra el comunismo y se fueron para París para Londres para Italia y no invirtieron y le dejaron el campo fértil y libre a los empresarios excomunistas entonces ahí precisamente donde está el detalle una de las cosas una de las cosas que estamos sentándonos con todos los grupos del exilio cubano es de que debe existir una inversión patriótica aunque de pérdidas pero esa inversión solamente no debe ser en dinero hay cubanos que tienen dinero y pueden invertir pero hay cubanos que tienen capital profesional y capital académico y eso hay que invertirlo porque yo no sé vivir en democracia yo lo que conozco es totalitarismo entonces quienes saben vivir en democracia cómo se funciona en democracia cómo se trabaja en democracia son los cubanos de aquí entonces es importante tener eso dentro de la visión como nación cubana que aunque se siga viviendo aquí en Cuba yo quisiera que por ejemplo amigos míos que son médicos aquí o amigos míos que son periodistas aquí vayan a dar clase en una escuela de periodismo y enseñen el periodismo de la democracia dentro de Cuba cuando triunfemos ahora es imposible no ahora no pero eso está cerca el hecho de que nosotros estemos sentados aquí eso es importante es porque ellos necesitan limpiar la imagen no es porque sean buenos ellos están tratando de limpiar su imagen retrógrada ahora hay que decirle no hay que aplaudirlo no hay que decirle qué bueno qué buenos son no 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 ese es mi derecho dime cuáles otros derechos me vas a dar una última pregunta llegamos a la hora cero Coco Fariña sigue siendo un personaje importante en Cuba en qué rol te ves tú en esa Cuba democrática y libre bueno una de las características que tiene la Unión Patriótica de Cuba es que no tiene líder nosotros no aceptamos un líder único porque los otros 11 intentos unitarios se frustraron específicamente por el caudillismo nosotros creemos que el líder se debe elegir cuando se vaya a competir con el gobierno mientras se debe trabajar en equipo todo el mundo debe tener la misma jerarquía tú no rehuirías una responsabilidad política si te la asignara en algunas elecciones no no el problema es que ahí todo el mundo plantea que lo que se determine en el grupo o sea en el grupo a mí me designaron el rol de portavoz y yo tengo que ser portavoz y si mañana me asignan el rol de de académico de ese grupo tengo que aceptarlo porque esas son las reglas del juego o sea lo que diga la mayoría del grupo bueno vamos a pasar a las a las preguntas del público pero yo quiero darle un aplauso primero a aplausos 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 aplausos